A continuación vamos a ver un desfile muy bonito, el diseñador Javier Barrio ha estado en Marbella en el restaurante Saini concretamente donde se preparó un menú especial para esta ocasión y pudimos disfrutar de unos trajes realmente de alta costura que nos presentó el diseñador y hemos tenido también la oportunidad de entrevistarlo y nos hablar un poquito más acerca de la moda pues vamos a verlo porque realmente las modelos desfilaron todas ellas preciosas que lucieron de lo más bonito, trajes en plata, en dorado y mucho más Bueno estamos hoy encantados de poder entrevistar a don Javier Barrio, un gran diseñador y que bueno también está especializado en muchas otras cosas Javier que no te dejan, que está todo el mundo ahí pendiente tuya ayer estuviste en Marbella también con un gran éxito, te queda hoy aquí en Saini y otro día más en un hotel, o sea que con mucho éxito ¿Esperabas tú tanta respuesta por parte del público? Yo creo que sí, tenía ganas de saber, es otra historia en Marbella y la gente de Marbella es muy amigable, muy cariñosa y yo sabía que me iban a coger bien y tuve bastante suerte estos días, estoy muy contento Javier, fíjate que éxito en Galicia, que hemos visto cosas tuyas, que has hecho un desfile además en la catedral, cuéntame, porque es la primera vez que se hace Sí, 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 y bueno salió muy bien, y luego pues fuimos en más sitios, en una casa rural, luego un pub estamos un poco haciendo lo que es el diseño de la ropa y lo que es el vestido en sí es más de cótel, más de gala, más pensando en la noche, siempre en alta costura Bueno, tenemos que destacar tus trabajos, porque no solamente es hacer un vestido y ponerlo en escena como lo que vamos a ver hoy, que son muchas las chicas, las modelos que van a desfilar, ¿cuántas chicas y con cuántos trajes? Contamos con 42 estilos de diseño diferentes y entonces que pasa, que tenemos 5 chicas y vamos haciendo los pases según el espacio, pues vamos adaptándonos directamente al espacio y bueno, son 42 modelos que están bastante acertados de cara a este mercado sobre todo en Marbella y que están gustando mucho entonces, a ver, a ver qué pasa, estamos intentándolo por todos los medios saliendo de Galicia y llegando a donde no pueden llegar otros, quizás Bueno, háblame un poco de los diseños que vamos a ver hoy, la puesta ya en escena en qué te has inspirado para diseñar estos trajes tan elegantes que he visto alguno de fin, bueno, que es por una fiesta esta aquí en Marbella pega mucho, para tantas galas o traje de cótel A ver, yo me inspiro en todo lo que veo, sinceramente o sea, me sale todo de intuición, de corazón, de que realmente tanto vea o lo que sea, pues de una mujer a una casa a un escenario, o sea, cualquier tipo de escenario que es la vida entonces, lo que hacemos, perdona Joana, entonces lo que hacemos es, bueno, pues yo lo que hago, o sea, emito algo que yo lo transmito directamente a la patronista a la confeccionista, con todo el diseño y de ahí pues piensan salir cosas con tejidos y demás, aparte yo llevo 20 años con el tema de tejidos y me gustan, me encantan, entonces para mí es muy importante en un vestido que tenga una tela, que sea una tela, pues decente o sea, una tela de peso, con mucha calidad, con fibras naturales y luego, pues todo lo que es el Swarovski, todo este tema pues lo que es aplicaciones y tal, pongo mucho y a partir de ahí, pues nada, empiezo, tengo materiales, tengo una inspiración tengo una tarde buena y empiezo a diseñar se está poniendo muy de moda, lo estamos volviendo, bueno, todo se pone de moda la moda dice que siempre vuelve, no sé si... si, no, no, yo, a ver, yo no parto de la moda, yo voy un poco aparte yo me gusta hacer lo que yo siento, confío en mí y bueno, de momento está saliendo muy bien, o sea, yo creo que todo lo que hay que hacer es con ilusión, con entusiasmo y bueno, están muy bien las modas, pero, a ver, yo voy un poco fuera del tema yo, a mi bola eso está muy bien, claro, porque es tu propia personalidad pero Javier, fíjate que también lo que son restaurantes estamos viendo también diseños de telas por artistas, bueno, como tú, ¿no? de grandes diseñadores decorando espacios, restaurantes, hogares eso también, tú lo trabajas si, nosotros tenemos una distribución a nivel nacional e internacional de decoración vendemos directamente a las tiendas, a los interior designers, a los arquitectos entonces, lo que vendemos son tejidos y papeles pintados y ellos se encargan de, pues, bueno, pues ir a las casas y decorarlas o hoteles el tema de decoración lo llevamos bastante y siempre un nivel, pues una calidad muy alta y exclusiva, muy exclusiva como pueden ser estos vestidos es una línea de negocio nuevo que hemos metido hace dos años en el tema de moda y estamos muy contentos porque es un símil a lo que yo tengo en decoración y estoy contento de momento está gustando tanto la decoración como esto pues mira, es una sorpresa y bien ¿Javier, te quedarás a Lucía en Marbella ya de relá, de veraneo o te marchas? No, me marcho pronto y luego volveré pronto pero también de trabajo Espero verte mucho por aquí a ver si podemos lucir alguno de tus modelos que no me encantaría Gracias, Javier Enhorabuena Felicidades y de verdad que estamos encantados de que estés aquí Gracias 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 Bueno pues precioso el desfile que acabamos de ver vamos a hablar con Nono que ha trabajado mucho también para este desfile y realmente tenemos que darle la gracia yo particularmente porque me he sentido muy a gusto y la comida y toda la organización realmente fantástica de verdad Enhorabuena Ha salido todo Muchas gracias Muchísimas gracias a vosotros Bueno la verdad que sí ha salido todo bastante, bastante bien ha estado genial estoy contento cansado pero contento no puedo decir en general ha venido bastante gente ha disfrutado mucho la comida ha sido riquísima todo en su momento todo en su momento todo bien que eso es importante en un evento de estos que encima la comida tal hemos cortado un poquito a la hora del postre han salido han hecho el primer pase que los trajes han sido eran maravillosos luego ya la segunda la segunda parte pues también después del postre después del postre retomamos la segunda parte que fue también estuvo genial ya más de noche trajes más de vestidos de fiesta y todo eso o sea que muy bien la verdad es que muy bien Javier Barrio como ha dado la gracia y ha dicho que que maravilloso la gente de Marbella y bueno está deseando venir otra vez y saberlo se ha dicho sí es verdad que está loco por volver otra vez porque por lo visto bueno según tengo entendido ayer tuvo vamos los días que llevan aquí han tenido bastante éxito y una aceptación que nos esperaban aquí en Marbella y la verdad es que están encantados yo estoy seguro que va a volver muy pronto además me lo ha prometido me ha dicho que iba a volver pronto con una sorpresa con algo diferente y algo espectacular y este hombre cuando dice eso agarraros los machos que sí que sí que sí adelántanos algo lo próximo que va a haber aquí es alguien que va a ser estoy no puedo adelantar nada pero la verdad es que vamos vamos increchendo ¿no? vamos poquito a poquito pero va a ser va a ser un verano a pesar de que bueno todo el mundo dice y decimos todos que está el verano un poquito el mes de julio un poquito bajo flojito cierto pero sí el mes de agosto promete y yo creo que va a ser va a pegar fuerte hombre sí la verdad es que un evento de estos si no llenas la verdad es que ya pero bien pero yo creo que el mes de agosto va a ser bueno y nosotros tenemos como siempre preparado ya tenemos la programación ya la lanzaremos esta semana a partir del lunes en las redes sociales y en nuestra página bueno de todo lo que vamos a hacer y os aseguro que os va a gustar son cositas va a haber cosas diferentes en fin no puedo adelantar nada como sigamos hablando cuando se vaya acercando la fecha a vosotros siempre os tengo informado porque además os lo repito siempre cada vez que hago una entrevista a vosotros os lo digo siempre antes que a nadie porque os quiero mucho y muchas gracias un besito felicidad muchísimas gracias